Tras los aumentos en el precio de los derivados del petróleo en el país, el sector de carga ha resentido la variación de los hidrocarburos, ya que para ellos la materia prima es el combustible para desplazarse por la región centroamericana, incremento que también es trasladado a sus clientes. Anunciarle al público la tarifa del flete depende del valor del bisel. ¿Verdad? Entonces, en vez de subirle 100 pesos al flete de Guatemala le voy a subir 15 dólares. Hombre, sí, mire, acabé de subir 15 centavos la gasolina, le voy a cobrar 15 dólares más por el flete, lo cual es justo. El presidente de ASTIC aseguró que al aumentar la tarifa de viaje los clientes buscan precios a bajo costo, perjudicando a los empresarios del transporte. Que por barato, váyalo, llévenselo, por barato, contráctelo. Cuando están en la frontera, ¿a quién le habla? Usted le da la calidad y auxiliar de la función pública a cualquier persona, solo porque es propietario de un medio de transporte y se lo da sin ningún requisito, no sabe nada del Cauca ni del Recauca, del Reglamento de Tránsito Internacional, no sabe hacer un documento, no saben absolutamente nada y se lo dan y ya cuente qué. En otro tema, Alfaro manifestó las expectativas que tienen con la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, donde solicitarán se incorpore a la Ley Especial del Transporte de Carga un seguro obligatorio para este gremio. Hoy, con la nueva composición de la Asamblea, ¿qué le impide aprobar algo que nosotros, sector privado, le estamos pidiendo que lo vamos a pagar nosotros porque no estoy pidiendo subsidio del gobierno? Mira, dame subsidio para pagar. No, lo voy a pagar yo, por mis camiones, con el objeto de que teniendo el seguro obligatorio no me cobre a la entrada de Guatemala, no me cobre Honduras ni Nicaragua. Manifestó que las autoridades gubernamentales deben buscar convenios con los países de la región centroamericana para pactar un seguro que dé cobertura al entrar en otra nación. Cubrirme yo el riesgo de tener un accidente en cualquier parte de Centroamérica y tener la cobertura. Segundo, que es lo que pasa en Centroamérica, que nomás nos ven las placas extranjeras, y no solo salvadores, sino que extranjeras en otro país, ya van con la mordida a la policía para darme el parte favorable. Agregó además que pese a la pandemia por la que atraviesa el país, el sector no reportó pérdidas significativas por ser uno de los pocos sectores autorizados para trabajar durante el confinamiento en el 2020. Con imágenes de Kevin Méndez para el noticiero Yesenia Aguilar.